amantes del fútbol sean bienvenidos a objetivo gol hoy estamos con todas y todos ustedes y tres informaciones de mucho impacto empezando con la ruptura de haaland con nike y su flirteo con adidas esto será una mala noticia para el barça luego tenemos otra nota que tiene que ver con lo oficial oficial samuel un titi se lesiona y pasará por el quirófano y para concluir tenemos otra nota que tiene que ver también con samuel un titi es acerca de la opción del barça con un titi que pasa por darle de baja quédense hasta el final para que conozcan los detalles aquí en objetivo gol y recuerden darnos un like de en su comentario debajo de este vídeo saludos amigas amigos como informamos al comienzo la ruptura de haaland con nike y su flirteo con adidas serán malas noticias para el barça vamos con los detalles aquí en objetivo gol un nuevo obstáculo ha surgido en las posibilidades de erlin haaland para llegar al fútbol club barcelona el delantero ha roto su contrato con nike algo que adidas ha aprovechado para intentar ficharle una negociación que podría acercar al delantero al santiago bernabéu de cara a la resolución de su futuro en el mes de julio puma luce con ventaja pero la marca de las tres rayas ya ha comenzado su firteo con el noruego a finales de 2021 erlin anunció que puma le había ofrecido 8 millones por año si rompía el contrato con nike lo cual molestó enormemente a los ejecutivos estadounidenses de este modo el delantero de 21 años finalizó su contrato con la marca de la pipa el pasado 31 de diciembre y a partir del primero de enero es libre para negociar con quien quiera de haber seguido con nike haaland habría dado un nuevo paso hacia su posible llegada al camp no ya que los norteamericanos son el principal sponsor culé en cambio adidas le renovó su contrato al real madrid en 2019 por un total de 1.600 millones de euros durante los próximos 12 años mino rayola agente del noruego sigue de cerca las negociaciones pues sabe que cualquier decisión puede ser clave para su salida del borussia dortmund en julio de momento lo que sí está claro es el precio del killer según reporta mirror el traspaso podría costar un total de 350 millones de euros cifra que el barça podría negociar en principio el club que fiche a haaland debe abonar 75 kilos al dormond por el traspaso además de unos 40 millones a rayola y otros 20 al padre del jugador a esta suma debe añadirse el salario del jugador que espera firmar por las próximas seis temporadas a cambio de 35 millones al año los mismos que factura lionel messi en el parís saint germain de esta forma el desembolso inicial rondaría los 135 kilos más de 235 millones en salario que redondearía los 350 totales una de las ventajas que tendría vidas para convencer a herlin sería convertirle en su principal figura incluso por delante de lionel messi en nike cristiano ronaldo y kilian vape ya tiene la exclusividad lo mismo sucede en puma con en mar júnior y robert levandowski flamante ganador del fifa de vez 2021 logrará adidas colocarle las tres rayas a haaland en el bernabéu siguen de cerca las negociaciones aunque su prioridad es mbappé y si llega al francés el noruego no tendría sitio en el tridente completado por vinicio júnior y karim benzema y definitivamente ya es oficial samuel untiti se lesiona y pasará por el quirófano conozca a continuación y comente debajo de este vídeo samuel untiti sigue siendo noticia aunque en esta oportunidad no es por un motivo positivo el fútbol club barcelona ha confirmado este lunes que el central francés será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días para tratarse un traumatismo en el pie derecho que sufrió durante el primer entrenamiento de la semana samuel untiti ha recibido un traumatismo durante el entrenamiento en su pie derecho que ha provocado una fractura en el quinto metatarsiano el jugador será intervenido quirúrgicamente ha sido el escrito que la entidad azulgrana ha publicado en sus redes sociales durante la tarde de este lunes de momento y a la espera de que se produzca la operación se desconoce cuánto tiempo será baja la intervención tendrá lugar este martes y estará a cargo del doctor anthony dalmau bajo la supervisión de los servicios médicos del club tal y como ha informado el barça en su comunicado médico se facilitará un nuevo comunicado una vez finalizada esta intervención finalizaron los azulgrana en el comunicado cabe recordar que hace precisamente una semana el barça anunciaba la extensión del contrato de untiti hasta 2026 como jugada estratégica para poder generar fair play financiero y así inscribir a ferran torres antes de la disputa de la supercopa entre los planes de los azulgrana estaba ceder al internacional con francia durante este mercado de fichajes invernal después de que este martes se publique el nuevo parte médico de samuel untiti y se conozca el tiempo mínimo de baja se confirmará que el barça no tendrá suficiente tiempo para ponerlo en el mercado ahora mismo parece una opción imposible debido a que dependerá de su operación y el tiempo que requiera su recuperación y es que de acuerdo a la información del diario haz untiti podría estar fuera de acción por tres meses al tratarse de una fractura de pie una lección muy similar a la que sufrió ferran torres el tiempo de baja podría prolongarse fácilmente unos tres meses por lo que se podría decir prácticamente que la temporada ya ha acabado para el central ha explicado el medio madrileño y para cerrar tenemos que la opción del barça con un titi pasa por darle de baja más detalles a continuación aquí en objetivo gol el barcelona se ha encontrado con un problema con la baja de samuel untiti el conjunto azulgrana estaba decidido a darle salida en enero para cuadrar el fair play financiero ahora sin embargo se tendrá que quedar con el futbolista francés durante toda la temporada pues la lesión de tres meses del defensa impiden que ningún equipo vaya a hacerse con él ramón fuentes en mundo deportivo planteó otra alternativa al barcelona el conjunto azulgrana podría optar por dar de baja la ficha federativa de untiti por la lesión si el conjunto azulgrana estima que el galo no va a poder ayudar al equipo en lo que resta de temporada el barcelona podría dar de baja untiti siempre que sea antes de que se cierre el mercado por lo tanto el conjunto azulgrana tiene hasta 31 de enero para pensar si quiere dar de baja untiti para lo que resta de temporada o bien lo mantiene para el último tramo de la campaña y amantes del fútbol no olviden que aquí en objetivo gol seguiremos desarrollando más informaciones como esta recuerda suscribirte a nuestro canal dejarnos un inmenso like y comentar si lo deseas en la parte inferior de este vídeo hasta pronto nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima